Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss. El próximo lunes veremos el capítulo 37 que está buenísimo. Veremos quién será la próxima sentenciada. Además de eso, una competencia entre unas mujeres muy guerreras. Tenemos a Porto de Gama, a Emily de Gama y a Carla de Beta. Pues en redes sociales están diciendo que supuestamente Carla sería la que saldría en esta competencia. Que Porto tendría suerte esta vez y sacaría a una de las mejores de Beta. Y este sería un golpe trasero que recibiría otra vez Beta, por lo que están en contra de Gama todo el tiempo. ¿Será que es cierto que saldrá Carla? Yo quiero que ustedes comenten y me dejen saber por supuesto qué opinan. Gracias por ver el video.